¡En Pénjamo! ¡Hacemos las cosas bien! Gobierno Municipal 2018-2021 Administración Pública encabezada por el ciudadano doctor Juan José García López Atentos, muy atentos a las peticiones de los vecinos de este municipio se han llevado a cabo acciones, acciones que vienen a cambiar el rostro de Pénjamo y desde luego a mejorar la infraestructura en materia de comunicaciones De la suerte anterior, fue asfaltada por completo la carretera que va de El Mogote de Reyes a Tepetate de Negrete Con estas acciones, prácticamente se une, se une al municipio a partir de la carretera federal 1110 con la carretera La Herradura Con ello, se mejoran las condiciones de vida de todos los habitantes de las comunidades aledañas a esta carretera Menos tiempo de traslado, más seguridad y desde luego, se ahorran, se ahorran bastante en cuestiones de transporte En Pénjamo seguimos haciendo las cosas bien Gobierno Municipal 2018-2021 Siempre, siempre al servicio de la ciudadanía